qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos en la lotería mexicana y vamos a seguir con los retos de suscriptores que les estoy haciendo en este caso le toca a carlos gabriel que me dijo que hiciera la apuesta por ejemplo si la luz está prendida aquí 1 2 3 4 5 6 7 tenemos que contar 7 hacia adelante y 7 hacia atrás vamos a apostarle en esta ocasión a este ya este vamos a apostarle al máximo le echamos 400 pesos y vamos a seguir con esa apuesta con esa con esa jugada vamos a apostarle a las estas 1 2 3 4 5 6 7 vamos a apostarle a los tambores me dijo que el 11 more no lo tomara en cuenta que apostará contará 7 y 7 vamos a ver qué tal nos va amigos ok segundo y nada 1 2 3 4 5 6 7 campanas y peras del otro lado ya que está centrado venga tenemos que atinarle a unos 5 para poder ganarle nada otra vez vamos a apostarle pero 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 vamos a apostarle a las estrellas perdón 5 6 y a la sirena no sé en qué tiro vamos pero vamos a seguir con esa apuesta le tenemos que ganar tenemos que recuperarnos bien ahí nos sale 45 pesos excelente 7 nos sale el bar en la pera 1 2 3 4 5 6 7 y el barril como nos sale como la tenemos a los premios grandes ese va a ser lo bueno amigos eso van a ser las buenas ganancias sino si la tiramos nada más a la pera pues recuperamos y latina digo le apostamos a la sirena y 1 2 3 4 5 6 y a la estrellita este reto me lo han dicho tantas veces que lo haga pero yo siento que no o sea es que no es no es real eso amigos simplemente suerte estrellas 1 2 3 4 6 7 pero pues vamos a intentarlo hoy a ver qué tal la andamos de suerte pues ya vimos que suerte suerte no tenemos porque nos salió el bar y no lo apostamos bien hay otros 45 pesos ya casi recuperamos los 400 que le echamos 7 echamos a la pera y 1 2 3 4 5 6 7 y al barril y leche 8 pesos ahí pues no salió no pasa nada otra vez al barril y 1 2 3 4 5 6 y a la pera otra vez esta vez si le eché 9 9 vamos a ver cuál nos da bueno por lo menos la perilla 6 7 le echamos a la sirena 1 2 3 4 5 6 7 y a las estrellas este ya lo hice hace rato así que este es son estos dos no no es cierto era sirena y ahí lo hubiéramos ganado pero me equivoqué amigos aquí si es cuando tocan estos dos si aquí es cuando tocan estos dos y le hubiéramos ganado 45 pesos ahí pero la regué amigos la regué la neta ok ahora sí ya no lo voy a ya voy a contar todo el tiempo vamos a ver si ahora sí nos salen estas estrellitas que nos hubieran hecho un parotote hace rato nada 4 5 6 7 tocan los tambores y 1 2 3 4 5 6 7 y la bandera esa estaría bueno 1 2 3 4 5 6 7 confirmamos que son las banderitas ojalá que me toquen las banderas y si hubiera parado ahí tamborcito 1 2 3 4 5 6 7 y banderas otra vez está muy insistente con las banderas vamos a ver si nos tocan no no creo ok barril y pera ese ya me lo aprendí de memoria de momento al único que le hemos atinado es a la pera y a la estrella es a los únicos que le hemos atinado le echamos a la sirena le echamos a la estrella y vamos porque nos va a salir la sirena no puede ser toca el tamborcito y la bandera me parece si no me equivoco 1 2 3 4 5 6 7 confirmamos son las banderitas las que tocan no puede ser y ahora sí me sale 1 2 3 4 5 6 7 no le puedo atinar ni una 1 2 3 4 5 6 7 ven amigos como es completamente falso el reto de que si le cuentas a tantos le vas a poder atinar es completamente falso campana 1 2 3 4 5 6 7 bien ahí nos salvamos tantito con ese uy ahora sí le atinamos amigos por primera vez le atinamos a uno bueno que es este de aquí aunque todavía le vamos perdiendo todavía le vamos perdiendo pero que parotote nos hizo ese premio el solecito y la estrella esos dos son buenos premios vamos a ver si nos toca uno de esos pero para el parecer ni uno solo en esta ocasión le toca a la sirena y al y a la estrella ahora sí lo tuve que contar porque hace rato la cagué la cagué y ya tuviéramos 45 pesos más nada 5 6 7 toca la campana y la pera de este lado la pera ahí estamos vamos a ver si le podemos recuperar nuestra inversión y le podemos ganar tantitito ahí está otros 90 pesos ya van 2 nada más van 2 que la atinamos tuviéramos los 400 pero acuérdense que la caguémos hace rato con este 3 4 5 6 7 toca la pera 1 2 3 4 5 6 7 y la pera del otro lado sí confirmamos pera de este lado 1 2 3 4 5 6 7 y pera del otro lado uy era estrellita uy lo bueno que no le atinamos a la estrella lo bueno que no le apostamos porque salió la pera vamos a darle al tambor primera vez que me sale que la apuesta al bar vamos a ver si llegara a salir pero no salió vamos a darle a la pera 1 2 3 4 5 6 7 y otra vez salvar uy le aposté por 8 nos salvamos nos salvamos nos salvamos bueno como que nos salvamos aunque nos hubiera salido por 8 eso hubiera estado muy bien hay 800 pesos imagínense nada vamos a darle al tambor 1 2 3 4 5 6 7 y al barecito otra vez últimamente está saliendo ahora sí que la apuesta mucho al bar vamos a ver si nos llega a tocar otra vez porque ya ven que nos salió al principio nada 1 2 3 4 5 6 7 y otra vez salvar vamos a darle las últimas 3 tiradas y pues a ver con que terminamos porque pues no nos está funcionando este reto acuérdense que si quieren que haga su reto déjenmelo en los comentarios y yo lo estaría haciendo en un próximo video vamos por la primera tirada vamos a hacer 3 últimas tiradas casi me salía vamos a darle la sirena y 1 2 3 4 5 6 7 segundo tiro y último tiro vamos a hacer el último tiro al máximo a ver que amigos mejor le hubiera apostado nada más a eso no funcionó este reto amigos le hicimos caso a Carlos Gabriel pero no nos funcionó acuérdense que si quieren que haga su reto déjenme en los comentarios le terminamos perdiendo nada más 200 pesos pero pues al menos no fue tanto como normalmente le hacemos espero les haya gustado este video si fue así dejen su like dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video bye